Este sábado 24 de noviembre, a partir de las 7 de la noche, en el Parque de San Isidro de El General, se llevará a cabo esta vigilia organizada por la Red Local de Prevención y Atención de la Violencia contra la Mujer y la Violencia Intrafamiliar. Se tendrán diversas actividades relacionadas con la temática de violencia. Este año se pretende y se está organizando y lo vamos a hacer diferente, porque la situación creo que lo merita. Ahora, planeamos como dos estrategias y al final de cuentas, por la situación última que pasó aquí en el Cantón de Pérez Celedón, con un femicidio, pues tomamos la determinación de hacer un viraje completo para ver si podemos comenzar a tratar el tema de una manera preventiva y a despertar conciencia sobre lo que está sucediendo. Y eso nos llevó a que planeamos para el sábado, para este sábado 24 de noviembre, a partir de las 7 de la noche. Bueno, vamos a estar aquí en el parque desde la tarde, pero a partir de las 7 de la noche una vigilia donde tenemos gran cantidad de velas que vamos a proveerle a las personas que van a venir. Con este tipo de actividades quieren hacer conciencia en la población. Hemos hecho invitación amplia, abierta, general a todo el mundo y queremos que haya una buena participación porque es importante crear conciencia, es importante comenzar desde la niñez para que vayamos haciendo un cambio de esa cultura de la violencia. Lamentablemente la violencia no se justifica, pero existe y cada día pareciera que se generaliza más y siempre va en perjuicio de la persona menos fuerte, digamos la persona más débil, que sean los niños, los de tercera edad, las personas con discapacidad, el adulto mayor y generalmente se muestra con un grado muy alto en la violencia contra la mujer. Ese ha sido un fenómeno que ha venido creciendo a nivel mundial y lamentablemente todo lo que se genera a nivel mundial en algún momento nos toca a nosotros y ya nos ha tocado, hemos tenido lamentablemente la pérdida de un grupo considerable de señoras, de mujeres que no debió haber pasado, no debió haber pasado esta situación. Pero bueno, lamentablemente pasó y la idea es que no queremos que una más pierda la vida. Femicidios que se reportan y muchas mujeres quienes son agredidas. No queremos, queremos que en los hogares donde haya violencia, en cualquier grado que sea, por menos que sea, puedan buscar ayuda, puedan saber a dónde acudir, puedan entender que no se puede guardar silencio, que esto genera cada día más violencia. Doscientas noventa y un personas, personas no, doscientas noventa y un damas en los últimos años han perdido la vida en manos de sus compañeros, de sus parejas y ni qué decir tantas que han quedado lesionadas, hasta desfiguradas, niñas y jovencitas y eso va a momento y uno lo nota en otras situaciones, no solo la violencia física, sino la violencia emocional, psicológica, en la violencia económica, en lo que es el maltrato, el sufrimiento del ser humano, de esas personas que están siendo sometidas al maltrato. La convocatoria es para toda la familia. Y entonces queremos que este sábado, pues yo estoy haciendo una invitación muy, muy, muy especial para que todas las familias se reúnan, puedan conseguir alguna literatura sobre el tema, puedan escuchar algunos mensajes y sobre todo que vamos con un enfoque de familia, porque si bien es cierto hay un grado muy alto de mujeres violentadas, también existen, como les decía, otros miembros de la familia que están siendo violentados y a veces uno escucha a los varones decir que por qué solo estamos hablando de la mujer. No, sabemos que también hay hombres que han sido violentados o que siguen siendo violentados y eso no justifica ni vamos a decir que no merecen que los atendamos, por supuesto que sí, igual, la violencia es violencia, pero las estadísticas nos muestran el grado tan alto que hay de violencia hacia la mujer, hacia las niñas, hacia las adolescentes, primordialmente. Así que este sábado todos pueden participar en esta vigilia. ¡Gracias!